Sos la esposa de nuestro querido Mario Ferreiro, hoy intendente de Asunción y todo lo que conlleva como mujer ser la esposa de un político que también toma una responsabilidad tan grande como esta, ¿verdad? Impresionante, sí, realmente es todo un tema pero lo bueno con Mario y conmigo fue que él, a mí, nosotros nos conocíamos en la política, o sea, él me conoció a mí haciendo política para mí, por lo menos, fue mucho más llevadero todo esto yo me imagino que no cualquiera, no será fácil para cualquiera pero gracias a Dios yo tenía ese condimento, digamos, que también desde chiquitita también me inculcaron mucho en mi casa el tema de involucrarse socialmente, de tener una ideología definida y actuar en consecuencia entonces eso es lo que hice prácticamente también toda mi vida traté de hacerlo por lo menos y tal es así que Mario me conoce trabajando para una campaña presidencial algo totalmente inesperado también lo que es la vida, digo yo cuando algo tiene que ser para vos, va a ser para vos como aparece Cupido en los lugares más inesperados así es, porque te digo que con Mario muchas veces nos cruzamos sin saberlo en la vida o sea, nunca, nunca, no es que nos cruzamos él era parte de las amistades de mis hermanas mayores hasta de mi padre, hasta con mi padre solía hablar y yo nunca, nunca tuve la posibilidad de encontrarme con él antes imagínate, poste que recorríamos varios lugares juntos pero fue la primera vez ahí, esa noche, como yo digo, del primero de junio del 2007 hace exactamente 10 años y eso fue un flechazo, amor a primera vista y algo así y después de eso, por una semana aproximadamente me invito a tomar un café, ya empezamos a salir pero empezamos a conocernos, conociéndonos, como digo el tema del enamoramiento, del amor a primera vista yo digo que se da con el pasar del tiempo nunca creí tanto en el enamoramiento entonces, sinceramente, tampoco esperaba demasiado yo cuando recién lo conocí, dije bueno, será lo que Dios quiera si tiene que ser, va a ser, dije y así se fueron dando nos fuimos conociendo, relacionando y se agarró o sea, teníamos tantas cosas nos dimos cuenta descubrimos que teníamos tantas cosas en particular que fue fantástico bueno, estamos en Fashion TV y vamos a hablar de moda para vos y para Mario también vale, ¿cuál es tu relación con la moda? ¿te gusta? ¿siempre te gustó? ¿te interiorizaste? sí, siempre me gustó estar bien vestida sí pero no soy una mujer fanática de las marcas, por ejemplo no soy una obsesiva de las marcas vos la verdad que rara vez me vas a ver a mí con una cartera de marca o con una roca que me guste, sin sinceridad bueno, fantástico y si no, soy súper, súper clásica yo soy así, de lo más clásico posible los menos colores posibles y soy un poco aburrida hasta podría decir en serio, yo no te veo aburrida así siempre, bueno, en tus programas pero claro, la televisión es otra cosa porque tenés que ponerte tenés que mostrar las prendas que te piden que muestres y sí, hay que ponerle onda y le pongo siempre la mejor onda, obviamente pero no es que sea ese mi estilo no, no soy de entre casas sobre todo y ese tipo de actividades trato de así, estar lo más cómoda posible ropa cómoda, eso es lo que gusta esa es tu prioridad sí, la prioridad porque la moda, la comodidad y ahora contame, Mario ¿te encargas de su guardarropa? ¿de lo que se pone? ¿estás de acuerdo con lo que él elige siempre? a veces, no siempre porque él también es un poco sale volando todas las mañanas entonces también se pone lo que encuentra y yo me voy, le doy una mirada está todo bien y bueno, listo pero ya pasó también ya hubo oportunidades cuando ustedes trabajaban juntos que yo me mato de la risa porque salía tan temprano de casa entonces así como anécdota nomás que una vez se fue totalmente dormido se vistió y se fue al canal con una media de un color y otra del otro sí, es cierto y salió hacia allá y mostraron así muy orgulloso su media de dos colores esa fue de las pocas veces que se me escaparon así los detalles pero sí puede pasar, ¿verdad? gracias Madele por esta oportunidad de conocerte un poquito más un placer realmente compartir contigo en Fashion TV gracias a ustedes les mando un beso grande y cuando quieran las puertas de mi casa están abiertas, ¿sabes? gracias besos gracias chau 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 chau